¿Por qué juegas conmigo? Si es así, si no, cuando el amor ya no se siente Porque así es que mi mente se enferme con amarte y me sienta Como un juguete ¿Por qué no te decides de una vez por todas si así dejas? Tanta vuelta, dime que tanto inventas Es de aquel que tanto piensa al dar vuelta, se lamenta Dime si en realidad serás de mí, o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón Te parece poco que te quiero, te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño Te parece poco que la luna contaba en para donar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú esta vez cuando te quiero Te parece poco Que llamo a tu casa y me digan que tú no estás Que me mintas de esa forma Jugando conmigo estás Pasé el tiempo y sigo bregando con eso Buscando la manera de poder robarte un beso Y si te invito a salir No quiero decir, no quiero decir, porque tienes que mentir Deja de pincharme, escúchame va Tan solo quiero amarte, no puedo más Tengo un chance de tratarte Yo que voy a enamorarte, lo sabes peba ¿Por qué juegas conmigo? ¿Por qué juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Y aunque estoy vivo muero Sintiendo tanto frío Y tú me niegas tu fuego Dime si en realidad serás de mí Cuando me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí No quiero sufrir más, no sin razón No, no, no Te parece poco que te quiero, te quiero Te parece poco que te amo, te amo Te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Te parece poco que la luna Estaba imparado a tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tú y sabes cuánto te quiero Te parece poco que te extraño Te parece poco que te extraño Me parece poco que la luna, estaba preparado para tu pelo Y gracias a Dios soy mi fortuna, eres tú y sabes cuando te quiero